Gracias por hacerse presente en esta semana del festejo de nuestro 33º aniversario. Sí, la verdad que nos hubiera, el año pasado como este, nos hubiera gustado hacer el tipo de reuniones que hacemos, familiares con los padres, las madres, los sponsors, los entrenadores y toda la gente que forma la gran familia de nuestro querido club. Sí. Contame, Julio, bueno, el club se fundó el 21 de mayo de 1988, ¿cómo fueron los primeros años de la institución? Y bueno, como todos los primeros años, viste, fueron muy, digamos, con mucho entusiasmo, pero también con más dificultades que sin un predio propio, siempre tratando de estar en algún lugar que nos reciba, tuvimos enseguida la buena voluntad de instituciones de ese momento que nos fueron recibiendo, hasta que, bueno, que tuvimos la suerte en el 97 de poder comprar este predio. Y bueno, y después, hasta hoy, es todo trabajo día a día para hacerlo cada vez más lindo, cada vez más confortable, que la gente quiera venir, que quieran estar acá. Y bueno, fue todo un proceso, digamos, que largo, pero la verdad que muy lindo, muy lindo, porque uno lo hizo desde que empezamos y estamos muy contentos. Seguro. Y este predio que no solamente cuenta con la cancha principal, que como siempre es muy linda, sino que también tiene un zoom y unas instalaciones realmente de lujo. Sí, sí, la verdad que siempre nos, digamos, nosotros siempre cuando hablamos en la comisión directiva y con los demás miembros del club, decimos que para estar completo nos faltaría, digamos, el segundo vestuario. Pero a pesar de eso, a pesar de que nos falta ese segundo vestuario, que bueno, que está en proyecto, como todo, está el agua caliente, está el lugar para cocinar, está el lugar para juntarse. Así que, no, estamos muy contentos con todo lo que tenemos realmente. Lo queremos mucho y lo respetamos mucho. Seguro. Además, Julio, San Carlos Rugby Club no solamente se destaca por tener un equipo en primera, por tener jugadores juveniles, sino que también tienen chicos de categorías infantiles, que eso es realmente muy bueno, que esté presente un club de rugby aquí en la ciudad y que los chicos puedan practicar este deporte. Sí, sí, nosotros, bueno, es la base de cualquier deporte, que sobre todo, bueno, de cualquier deporte, digamos, tanto los individuales como los de conjunto. El criar al chico adentro del club, siempre se dice que más horas adentro del club son menos horas en la calle y que los padres confíen en nosotros en acercarnos chicos desde, te diría, desde los 5 años y que hoy hayan en el club jugadores de primera que han ingresado al club con 7 años. Habla de que hemos tratado de hacer el proceso lógico para que esos chicos se formen no solamente como deportistas, sino que principalmente como buenas personas, que es lo que más apuntamos acá. Digamos, el éxito es lindo, es trascendente, son muchas cosas que suman, pero en realidad lo que más queremos es que haya, digamos, hacia adelante buena gente, digamos, que haya pasado por el club. Cada año que tenemos alguien que se reciba, ya sea como universitario, como, digamos, graduado universitario, o terciario, o esté haciendo una licenciatura, la verdad que es un festejo que le hacemos entre todos los que estamos adentro, porque dijimos, bueno, entendió, digamos, que hay que, el chico que empezó de chiquito y llegó a eso, digamos, y siguió jugando al rugby, entendió que el menzana corpore sano, y bueno, la verdad que nos sentimos realizados también por eso, lo tomamos como una parte también de nuestra educación. Seguro, y también vale destacar que el club es uno de los pocos clubes de rugby en la zona, eso también, me imagino que tiene una importancia muy grande. Sí, 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 nosotros tenemos una linda zona alrededor, digamos, bueno, hay clubes de rugby en Esperanza, en Galvez, que son los más cercanos, Coronda también, pero nosotros acá en el área nuestra, que más o menos serán de unos 20 kilómetros, estamos con una linda área para trabajar, por ahí tenemos algunas limitaciones de recursos humanos para poder abastecerla como corresponde, pero bueno, pero seguimos trabajando, tenemos una, como una, no una subsede o algo así, sino como un lindo grupo de chicos en San Jerónimo, que están también viniendo a jugar, a compartir equipos desde infantiles hasta juveniles y algunos también en plantel superior, así que se cumple con la integración zonal de nuestro deporte, por lo menos desde nuestro club, ¿no? Sí, seguro. En cuanto a números, ¿con cuántos jugadores aproximadamente cuentan entre todas las categorías? Y nosotros terminamos, porque para darte una referencia más acorde, tendría que dar lo que fue el año 2019, que fue el último año pleno de competencia, nosotros terminamos ese año muy bien, llegamos a tener alrededor de 140 jugadores, tal vez algunos más o algunos un poquito menos, pero la vuelta luego de la pandemia realmente fue muy, muy brava, ¿viste? No tanto en infantiles y en juveniles, sí más en el plantel superior, que bueno, la estamos tratando de recuperar, ¿viste? Hoy estaremos en un total de 100 jugadores, 110 jugadores, pero es un número que, hablando con los otros presidentes de los otros clubes y con los dirigentes de los otros clubes, siempre te dicen que después de la pandemia hay una merma de un 30, 35% de participantes de la actividad. Seguro, claro, como todo cuesta después de la pandemia. En cuanto a lo institucional, Julio, porque sos el presidente, el club está bien económicamente, ¿cómo han sido todos estos meses de pandemia y demás? Nosotros tenemos una economía muy chica, controlada, hemos tenido, gracias a Dios, el aporte de nuestros socios durante todos estos meses de pandemia, prácticamente no hemos tenido bajas en el cobro de la cuota solicitaria, creo que nos permite mantener al día todas las obligaciones, no solamente de impuestos y las cosas básicas que tiene cualquier institución, sino también mantener los profesores trabajando con los chicos y, bueno, excelente, la verdad. Este retome de año que nos agarró abierto, ya digamos, con partidos, con encuentros, nos permite estar haciendo beneficios que también nos ayudan. Hemos tenido, recibido, la verdad que la Unión Argentina de Rugby a todos los clubes del país nos hizo un aporte muy importante de dinero, que este año lo van a repetir, sin que nadie lo pida, la Guard definió eso y la verdad que nos vino muy, muy bien a todos los clubes para solventar el año. También, por supuesto, aportes de la provincia y de nuestro municipio, que la verdad que nosotros podemos decir que trabajamos muy, muy codo a codo con el municipio y siempre hemos tenido muy buena recepción de nuestros pedidos y de nuestras... todo lo que necesitamos, digamos. Seguro. Las últimas dos preguntas, ¿con cuántos socios cuentan actualmente? Y el padrón de socios está en 115 personas, 120 personas. Bien, bien. Y la última, como para ya cerrar la entrevista, a lo largo de todos estos años vos has estado en el club prácticamente desde el primer día. ¿Cuáles son por ahí los momentos más lindos, los momentos que más, con más gratitud recordás, tanto en lo deportivo como también en lo institucional? Y bueno, viste, lo institucional es siempre la concreción de, qué sé yo, de una obra. Viste, voy a decir que, digamos, el haber comprado el predio ya fue un empujón anímico impresionante. Después fue el vestuario, el primer asador, poder recibir a gente en un lugar cerrado, tener agua caliente para poder bañarse después de los partidos, viste. Todas esas cosas que parecen muy normales en general, pero bueno, la verdad que cuando se van logrando, te van poniendo la piel de gallina. Y en lo deportivo es, por supuesto que los torneos son alegrías enormes que te dan los jugadores, que son los dueños del deporte, los dueños del juego, junto con... Pero, viste, qué sé yo, el cumplir deportivamente con lo que te enseña el rugby, viste, de formar un buen tipo, una buena persona, que estudie o que trabaje y que sea cumplidor, todo ese tipo de cosas, exceden la parte deportiva, viste. Pero la verdad que, o como que llega un chiquitito que empezó, como te decía antes, de siete años en el club y está jugando en primera, viste. Ese también es una cosa que es un orgullo enorme porque ese chico casi 15 años hace que juegue al rugby, viste. O algunos más, ¿no es cierto?, más años. Y bueno, eso es buenísimo, viste, para nosotros es... Bueno, es lo que tiene, lo que... En un día dijimos, bueno, empecemos a jugar al rugby, ¿qué tal si hacemos un club? Lo hicimos, lo seguimos haciendo, lo van a tener que seguir los que vienen, pero a nosotros, viste, los que empezamos, esas cositas nos dan, viste, mucho orgullo. Seguro, seguro. Julio, muchas gracias y felicidades por este nuevo aniversario. No, gracias a vos y bueno, y siempre a todos los medios y a toda la comunidad de San Carlina que creyó en un principio y creo que cree todavía que estamos haciendo un camino formativo en la ciudad.